¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, bienvenido a su canal Binary Technology. Hoy les traigo una novedad muy muy buena, que es tener la aplicación Google Play Store totalmente gratis, donde podemos descargar todas las aplicaciones que son de paga de Google Play. Bueno, esta aplicación es funcional, totalmente real, no es falso y tampoco es un malware que dañará tu dispositivo. Obviamente en la caja de descripciones del video dejaré el link de descarga antemano. Te quiero pedir un favor que por favor suscríbete a mi canal, comparte este video y activa la campana de notificaciones, a mi la verdad me ayudaría mucho. Bueno, continuemos. Bueno, como te acabo de mencionar, en la caja de descripciones del video te dejaré el link de descarga de la aplicación. Obviamente vamos a abrirla, se llama GetAppqueMarket, es una aplicación muy muy buena, es como un tipo espejo de Google Play. Bueno, obviamente aquí te abre la aplicación, vamos a abrir sus pestañas y explicarte un poco. Esta pestaña dice categorías, obviamente las categorías de las aplicaciones que ellos manejan, ya sean de negocios, entretenimiento, comunicación, finanzas y juegos. Obviamente tú pestañas una y te abre todas sus aplicaciones actualizadas de paga. Obviamente puedes buscar aquí a la aplicación que te interesa de Google Play Store y que obviamente cuesta. En su pestaña de New Apps, obviamente aquí suben sus aplicaciones nuevas y recientes. Y aquí en Use Update, obviamente suben sus aplicaciones actualizadas por las versiones de la misma compañía que nos ofrecen esas aplicaciones. Aquí en Popular, pues obviamente nos suben las aplicaciones más descargadas de de sus aplicaciones como Minecraft y Geometry Dash. Obviamente vamos a abrir Geometry Dash y bueno, obviamente describe cierta función de las imágenes y videos. De la aplicación describe sobre el juego, una breve descripción y obviamente aquí te abre una pestaña llamada Get, que abre una pestaña donde de darle una pequeña ventana de sus mirrors, que obviamente suben sus aplicaciones y sus APKs. Obviamente vamos a descargarla 2.100. Entonces, obviamente no nos aparece una ventana de descarga, solamente pestañas hacia abajo y se está descargando. Como se dan cuenta, pues yo ya lo tengo descargada. Me gusta probar las aplicaciones antes de que sean FIKE o algo así por el estilo. Entonces esperemos a que se termine de descargar. Bueno, obviamente ya se descargó la aplicación. Dependiendo de la aplicación que descargas, pues si demora un poco, pero ya se acaba de descargar esta aplicación, pues si tarda unos 5 o 6 minutos a lo mucho, pero porque obviamente baja la versión de paga. Entonces, tú la descargas y la instalas. Esperemos a que se instale. Obviamente puede demorar un poco, dependiendo del teléfono y dependiendo de la aplicación. Esperemos que no demore mucho. No, por lo regular, no demore nada. Entonces vamos a abrirla para ver si de verdad funciona. Y como ven, acaba de descargar el juego. Y es totalmente gratis y es una aplicación de paga, ya que en la tienda de Google Play Store viene solamente una demo. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. Espero que les guste el video. Y no olvides por favor suscribirte a mi canal y compartir. Antemano te deseo mucho éxito y que el Cosmo te ayude. Bye. Bye.